Es la historia de los ladies de locura, sorprendente y singular Esas chicas rubias son adorables y su madre también Es la historia de los ladies tan hermosa y difícil de explicar Esos chicos son igual que su padre de lo más especial Un buen día dos familias se unieron y la vida en su hogar se complicó Pero no, no hay nada que no pueda conseguirse cuando hay verdadero amor La tribu de los ladies más Siempre viene la tribu de los ladies más Henry Yo lo estaba probándolo querida Podrás probarlo cuando lleguen todos los invitados Gracias, la boda va a ser un éxito Esperen a que tú y Mike reciban la cuenta Henry no te rías Mamá, ese que está bromeando ¡Cosire자를 Stonesuelen! ¡Adelante! ¡Marche! ¡Uno, dos, tres, duas priced! ¡Uno, dos, tres! ¡D derecho! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Izquiera! ¡Uno, dos, tres! Uno, dos, tres, derecho, uno, dos, tres, uno, dos, tres, izquierdo, uno, dos.